Buenos días Dona Lewis, las sillitas ya están, están hace como que unos 15 días, ya están listas, ¿cierto? Hoy es, ¿qué? 12 de enero, 12 de enero del 2016, entonces pues ya puede ver que las sillitas están listas pues para que por favor se pueden acceder el pago y venir a recogerlas, pues porque pues ya hay que entrar a la gente y las dejaron los muchachos listas desde el año pasado, entonces ya están listas las sillitas, Dona Lewis, pues para que por favor, muchas gracias. ¡Gracias!